Con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido César, ¿cómo estás? Qué gusto Jorge, como siempre. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto a César Campos vamos a desarrollar este programa tan importante. Vamos a tener en la primera parte a nuestro invitado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govitz, para hablar de cómo optimizar la ejecución de proyectos mineros en escenarios de incertidumbre y por supuesto en exclusiva para Rumbo Minero va a hablar Víctor Govitz sobre la toma de Antamina, que felizmente ya terminó, pero que queremos saber un poco qué fue lo que pasó. ¿Qué más tenemos César? En su calidad de CEO, además de la compañía minera Antamina. Tendremos la primera entrega de lo que ha sido la presencia, por supuesto exitosa, de Rumbo Minero en Perumín 36, Convención Minera. Yo la verdad me sentí muy contento, Jorge, del apoyo que hemos recibido del sector, el reconocimiento y esta gran tarea que cumple nuestro programa en provecho de la principal industria que genera tantos recursos para nuestro país. Ustedes verán en esta entrega una serie de entrevistas que estoy seguro serán de su grado. Bien, nos encontramos ahora con Víctor Govitz, él es, como sabemos, CEO de Antamina y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias, Jorge, César. Siempre un gusto estar con ustedes. Cuéntanos, Víctor, en relación a los eventos ocurridos en el campamento de la compañía minera Antamina, en Llanacancha, ubicado en el distrito de San Marcos. ¿Cómo se recuerda alrededor de las 10 am del 29 de septiembre, aproximadamente 400 personas de Iyata, Uánuco, realizaron unas protestas, tomaron la mina? Cuéntanos un poco lo que pasó y cómo es que rápidamente se llegó a un entendimiento, para que todos puedan entender un poco, en tus palabras, qué fue lo que pasó. Sí, te agradezco la pregunta. Como todos sabemos, la operación de Antamina, las operaciones mineras metalúrgicas de Antamina están en Ancash. Iyata, Huamalí, está en Huánuco, pero está bastante cerca, a menos de 25 kilómetros de la operación. Y hace muchos años se estableció una mesa de diálogo e hicimos una serie de proyectos. La próxima semana se va a inaugurar, por ejemplo, un canal de regadío, hemos hecho, está en plena construcción un hospital, el hospital de Iyata, con mora por impuestos. Hemos hecho también varios expedientes técnicos para colegios. Y tenemos una carretera. Y la carretera es el punto, digamos, de desencuentro, porque la carretera requiere un diseño que tiene que ser aprobado por Provías. Y las estándares de Provías, pues, no es una carretera comunal, ¿no? Entonces, eso está demorado y eso fue lo que generó la... Pero está demorado por Provías. Claro, pero entendiendo de que la carretera, pues, a veces, entre la demanda de la población y lo que Provías define y se requiere, hay una diferencia. Esperamos por eso que pronto va a haber una reunión con Provías, con las autoridades de Iyata y con Antamina para que encontremos, conciliemos, ¿no? Porque claramente, pues, tenemos que construir una carretera que haga sentido económico, financiero, para el pueblo, ¿no? Eso fue lo que generó la diferencia. Superado el tema, entonces, es un tema de comunicación con el gobierno y llegar a un acuerdo sobre esta vía. Y lo otro que hay que destacar es que fue un ingreso claramente ilegal, violento, al área de campamentos, al área de oficinas. Las operaciones, como repito, minero-metallúrgicas de Antamina no se suspendieron y tuvimos el apoyo de la fuerza del orden y la fiscalía, ¿no? Y eso también ayudó a que se genere un espacio de conversación y se retiraron. De acuerdo. Ok. Bueno, el impacto fue que se produce justo en el momento de la clausura de Perú, 1036 Convención Minera, pero como tú bien dices, Víctor, felizmente el tema fue superado. A ver, proyectémonos un poco en lo que es la producción del cobre que se estima va a continuar, pese a que siempre, como lo ha dicho Gestión esta semana, las noticias sobre la inversión en proyectos que estamos hablando los nuevos, más que todos los nuevos, ¿no? Llegaría a su nivel más bajo entre el 2023 y el 2026. Sin embargo, hay confianza en que la reposición de Antamina, que va a aumentar su vida útil desde el año 2028 a 2036, podría generar mejores índices de producción perífera. Explícanos un poco eso. Sí, quizás explicar que la industria minera es una industria intensiva en capital, en reinversión. Uno tiene que reinvertir para cambiar equipamiento, para crecer en infraestructura, ya sea depósito de relá, depósito de monte, reubicación de infraestructura. Entonces, el stock de inversión da la dimensión que hemos alcanzado como país en producción, el stock de inversión de sostenimiento, la llamamos nosotros, otros la llaman de reposición. Anualmente debe ser del orden de los 3.000 a 3.500 millones de dólares. Eso también hay que... Es muy significativo. Es muy significativo para el país. Claro. Lo que se requiere es que, lo hemos comentado en Perumín, es que estos proyectos, digamos, en la misma huella operativa, tienen una suerte de historia. Tienen una suerte de historia y, por lo tanto, deberían tener un camino de revisión y aprobación más rápido. Tienen una misma historia, generalmente en la misma huella operativa. No hay un cambio en el consumo de agua y, al tener la misma huella operativa, el relacionamiento con las comunidades no ha cambiado, es la misma. Y deberíamos tener una mirada más asertiva de ese tipo de proyectos, dada la coyuntura, como has mencionado, de que no haya a la vista ninguna mina nueva, de gran dimensión. Creo que es importante porque, como repito, los niveles de inversión no son menores. Ahora, tras el anuncio de la ventanilla única digital para reducir la tramitología en la aprobación de los proyectos mineros, que es algo que empujaste, ¿no? Se publicó un decreto supremo 017-2023-M que dispone las bases para la implementación. ¿Cómo calificas esta medida y qué más se necesita para poder agilizar la tramitología y sacar adelante? Han habido ya casos buenos, han habido casos que se pierden en el camino, así se haga una ley. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que crees tú deberían haber para que esta buena idea que se dio realmente termine en algo que funcione? Han habido dos anuncios, dos prepublicaciones. Una por parte del Ministerio del Ambiente y otra por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y creo que son complementarias. Cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, cuando hablamos de una modificación de un estudio de impacto ambiental, el ente rector es CENACE, donde uno presenta la documentación es CENACE. Y el concepto que se persigue es de que a través de CENACE, dada la significación del proyecto, se defina qué otros organismos del Estado tienen que opinar. Y este concepto es que destaquen expertos, funcionarios de los otros organismos a CENACE. Con lo cual, ventanilla única y yo le llamo mesa única. Una mesa donde están sentados todas las visiones, todas las representaciones del Estado. Y eso va a agilizar el proceso. Lo cual es muy positivo y, claro, como todo, hay que revisar el detalle, pero esperamos que haya voluntad de todas las partes que ese concepto progrese. CENACE, porque sin cambiar estándares, lo que vamos a tener es agilidad. Para que tengan una idea, el día de hoy yo presento un expediente de 8.000, 9.000 folios a CENACE, y CENACE después comienza a enviárselo a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene tiempos distintos, evaluaciones distintas o interpretaciones distintas. Si están todos en una mesa juntos, y la empresa minera puede explicar el proyecto a todos juntos, el entendimiento va a ser más ágil, más rápido. Pero en paralelo ha sido prepublicado por el Ministerio de Energía y Minas un concepto similar que desde mi punto de vista debería aplicar para los instrumentos técnicos sustentatorios, los famosos ITS. ¿Qué cosa es un ITS? Un ITS es un mecanismo creado que cuando no se requiere una modificación de estudio de impacto ambiental, que es un tema menor, el ente rector ahí es el Ministerio de Energía y Minas, y que al día de hoy también requiere otras opiniones. Entonces ahí la lógica es la misma. Tratar de que cuando uno presenta un ITS en la mesa del Ministerio de Energía y Minas se traiga cenace, se traiga lana, y sin cambiar estándares el proceso sea más ágil. En ambos casos yo creo que es positivo y vamos a tratar de colaborar porque hay un periodo en el cual hay que emitir opiniones para que esto se pueda... Pero hay que hacerlo eficiente y hay algo que siempre repites que dices, esto no quiere bajar estándares, porque han habido ya ataques, de donde ya sabemos de dónde viene, de ONGs antimineras que dicen, no, lo que quieren es hacer trampa, bajar los estándares. Para nada, o sea, los estándares son exactamente iguales, lo que se busca es reducir el tiempo, que ya sabemos que estamos entre cuatro meses y cuatro años para sacar nuestros permisos. Claro, y quizás explicar por qué pedimos agilidad, porque el tiempo es un recurso que nos cuesta a todos. Tenemos un país con carencias y si la inversión llega el día de hoy y no en dos años, no en tres años, tiene un impacto en el país. Claro. Y tiene un impacto en la valorización del proyecto también. Hay que reconocerlo. Entonces, seamos más ágiles. Finalmente, de mi parte, Víctor, a ver, tu comentario sobre los dos enunciados oficiales que generaron mayor controversia en Perú, 1.36 Convención Minera. Uno de Óscar Vera Gargurevice, el ministro de Energía y Minas, que lo voy a citar textualmente. Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos que tenemos son que se realice, ya que genera mucho trabajo de inversión. Al día siguiente, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Alberto Taralba, señalaba enfático que el proyecto minero Tía María no estaba en la agenda del gobierno. ¿Cómo enfocar desde el punto de vista privado esta contradicción que ha sido además objeto de tanta controversia y de comentarios? Sí, yo le bajaría el volumen a la discusión. Yo he conversado con ambos, he tenido la oportunidad de conversar con ambos. Yo creo que ambos tienen la misma intención del desarrollo en general de toda actividad productiva que genere progreso, genera empleo, genere tributos en el Perú. Pero claro, la mirada del ministro es una mirada enfocada en lo importante que es la promoción de la inversión. Y yo miro al primer ministro preocupado, preocupado por el tema de lo que se ha comentado, que hay personas que en el Perú han convertido a la política en la oposición. Me opongo a tal figura política, me opongo en este caso al sector minero. Entonces en ese contexto yo creo que son, yo entiendo ambas posiciones. Pero concluiría, si me permites, que sí está en la agenda del gobierno, lo que pasa es que hay que derivar a un entendimiento entre la empresa Sado del Perú con las comunidades y que esto ojalá arribe, ¿no es cierto?, a un buen puerto. Claro, es cierto, el que tiene la llave ya final, fina, para llegar a un acuerdo es la empresa privada. El primer ministro no va a estar en contra de una inversión tan importante, pero yo creo que el contexto de la respuesta es, no quiero que se me convierta en el tema, que la oposición tenga tema. Yo hace poco cuando hablé del tema del concepto de integrar las funciones ambientales igual, creé, levanté un fantasma, levanté un cadáver, ¿no?, y comenzaron a hablar e insultar. Justamente los cadáveres comenzaron a hablar. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, además después de una semana tan agitada como ha sido Perumín y lo de Antamina, que gracias a Dios se ha solucionado conversando. Felicitaciones por la labor en la sociedad y esperamos tenerte en otro momento acá por Rumbo Minero para seguir conversando estos temas tan importantes. ¿Me permites agregar 20 segundos? Felicitarlo por el reconocimiento que le dio la Asociación de Egresados de la Pontificia Universidad Católica, tanto a Víctor Gómez como a Antonio Samanigo, por ser distinguidos exponentes de esta casa de estudios que es nuestro alma materna. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Bien, vamos ahora a una pausa comercial. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino hasta los más veloces del mundo que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita al mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número uno del Perú. Cotecna es una compañía de testación, inspección y certificación. Nuestro network de expertos proporciona una serie de servidores de la supply chain across five key industries. En metals and minerals enable better efficiencies in the mining, storage and trade of commodities from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Bueno, y en el bloque internacional American Mining nos encontramos con el editor internacional de la revista Rumbo Minero, nuestro amigo José González. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Todo muy bien, Jorge. Encantado de estar en el programa siempre. Conectado desde Nueva York, como todas las semanas. José, a pesar de la importancia del gas natural en la generación de energía eléctrica y todos los esfuerzos que se están emprendiendo para generar fuentes de energía limpia, el carbón sigue jugando un rol importante en el sector energético a pesar de los efectos contaminantes y su poca eficiencia. Con el 35% de participación como fuente de energía a nivel global en el 2022, ¿cuáles son las dinámicas del mercado de carbón y cuál es el futuro? Sigue teniendo todavía el carbón pues una presencia importante, pero ni su eficiencia y el tema de contaminación nos va complicando. Cuéntanos un poco. Es así, Jorge. El carbón que potenció la generación de energía en la industrialización del siglo XIX e inicios del siglo XX y que fue desplazado por el petróleo en el transporte marítimo sigue siendo muy resiliente cuando se trata de generar energía, particularmente en las dos economías emergentes más importantes en el mundo. Según el Statistical Review of World Energy, en el año 2022 se generaron 29.156 terawatts hora de electricidad con carbón a nivel global con un crecimiento del 2.3% en relación al 2021, representando ese 35.4% que mencionas, seguido por el gas natural con el 22.7, la hidroeléctrica con el 14.9, la energía nuclear con el 9.2, la energía eólica con el 7.2 y energía solar con el 4.5%. Ahora bien, el 75% de la energía producida por carbón se consumió en China con el 53% de ese 75, el 13.6% en India y los Estados Unidos con el 8.9. El consumo de China e India pesa en particular singularidad en el consumo de electricidad para la metalurgia y la producción de cemento. en comparación con el carbón, las energías renovables solo representan el 14.4%, pero su demanda viene creciendo a tasas del 15% anual, mientras que todas las otras energías combinadas solo crecen al 0.4% anual. Es decir, ya estamos viendo los patrones de crecimiento hacia el futuro. Lo cierto es que el carbón, como señala, sigue siendo relevante en sus variables metalúrgica y termal, con volúmenes de producción y ventas superiores a 300 millones de toneladas a granel por año. La vigencia del carbón ha sido subrayada por la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó las cotizaciones en 200%, que se han normalizado hasta junio de este año. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el carbón, como señalas, es el mayor contribuyente a las emisiones de carbón a nivel global y por lo tanto el calentamiento y que según los acuerdos de París el consumo del mismo debería caer 50% en esta década. Resilente, sí, su permanencia, sin embargo, en el tiempo es gestionable. Vamos al caso del oro y el cobre, José, porque en esta semana han alcanzado sus niveles mínimos de cotización de lo que va del año, por supuesto, 2023 y que los coloca por debajo de los promedios móviles en los cuales siempre se han movido. Esto ha obligado a que los operadores del mercado lo califiquen como una claudicación. explícanos qué cosa ha pasado. El más precioso de los metales y el más estratégico de los mismos, César, se han visto afectados por la impresión generalizada en los mercados financieros que las tasas de los Estados Unidos van a permanecer altas por más tiempo con el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años aproximando un nivel psicológico crítico de casi 5% esta semana y el mercado está empezando a convencerse que el bono podría rendir 7% en los próximos meses. En tal circunstancia el oro que se mantuvo por debajo de los 1.830 dólares la onza se ha acercado a sus niveles más débiles en los últimos 7 meses por la presión de un dólar fuerte y el incremento de los rendimientos en los bonos del Tesoro. Tal es la presión de venta en el oro que ni siquiera el hecho de que se pudo haber cerrado el gobierno el fin de semana pasado que se salvó a la hora nona y la vacancia del Speaker of the House el presidente del Congreso por primera vez en la historia de la República han incentivado la demanda de oro. Los futuros del cobre por su parte cayeron por debajo de 8 mil dólares la tonelada hay que recordar que llegaron a 10 mil dólares la tonelada o 3.6 dólares la libra ubicándose en el nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Tienen que ver también por la perspectiva de una reserva federal agresiva y una consecuencia que se obstaculice la demanda de insumos industriales que están generando esta claudicación del cobre es decir el temor del mercado es que las altas tasas contraigan la demanda industrial y eso afecta los precios del cobre a diferencia del oro sin embargo las inminentes preocupaciones en relación al cobre señala trading economics se han limitado por la demanda potencial que prevén los analistas y el mercado según las publicaciones en los informes de S&P y la agencia internacional de energía la demanda del cobre debería duplicarse desde el 2035 afectando las proyecciones de la asociación internacional del cobre que preveía un aumento del 26% en la oferta del cobre que no se está materializando señala trading economics que la producción de codelco se hundió en la primera mitad del año ha caído 14% habiendo caído 7% el año pasado muchas gracias y nos vemos pronto quería mencionarles que la revista Rumbo Minero una revista líder del sector minero si usted entra a www.rumbominero.com tendrá toda la información del sector minero totalmente gratis puede bajarse en la revista totalmente gratis en la web www.rumbominero.com César como no Jorge momento de presentar el segmento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú En esta edición la Convención Minera ha contribuido sin ninguna duda a trazarnos nuevos objetivos reconocer los diversos desafíos que afronta el sector y sobre todo consolidar soluciones tangibles y rutas viables para fortalecer la industria que hoy conocemos y dirigirla hacia la minería del futuro aquella con inversiones que generan bienestar y desarrollo sostenible en el que la técnica trabajes en la minas involucratas en la Buena que no pueda en la industria que no se han rigen y la industria En esta primera entrega de Perumín, Rumbo Minero ha tenido una destacada participación en este evento tan importante para la minería peruana como ha sido Perumín 36 en Arequipa. Bueno, queremos mencionarles que este primer bloque está destacado por la participación de Roque Benavides, como todos sabemos, presidente del directorio de Minas Buenaventura, Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asustos Externos de Antamina. ¿Y qué más, César? Bueno, tenemos también a Elmer Cuba, socio de Macro Cónsul, que brindó declaraciones para Rumbo Minero, igual que la doctora Ángela Grossen, todas las recordamos, ex ministra de Energía y Minas, y que es directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y que presidió a su vez el gran encuentro internacional de Perumín 36, Convención Minera. Muy bien, a continuación entonces la primera entrega, adelante. Bienvenidos a Rumbo Minero, en esta versión en Arequipa, nos encontramos ya todos listos para esta gran convención, la número 36 de Perumín, así que acá, como siempre, con César Campos. César, listos para esta gran convención en Arequipa, que además ayuda mucho a la minería, ¿no? Descentralizando, haciendo que la gente pueda conocer más de la minería, César. En efecto, Jorge, muy buenos días con todos nuestros oyentes y televidentes. En efecto, estamos en Perumín 36, Convención Minera, con Jorge López Navides, argentino, para nuestro programa Rumbo Minero a las Ciencias. Más importante, Jorge, porque lo interesante de este encuentro es que tiene un enunciado sumamente atractivo. Una inversión que genera no solamente desarrollo sustentable, sino también bienestar para la población. Y en torno a eso ha regido todo, absolutamente todo, la agenda que en este momento vamos a empezar a desarrollar. Un poco de diversas entrevistas que haremos para nuestro programa Rumbo Minero. Así es. Como ya saben, vamos a preparar un programa muy especial de este Perumín. Vamos a tener entrevistas y con esto lanzamos Perumín. Bienvenidos a Perumín 36 y los invitamos a ver el presente programa de Rumbo Minero. Nuevamente, Arequipa fue el centro de atracción de la industria minera nacional e internacional al desarrollarse del 25 al 29 de septiembre en el Centro de Convenciones del Cerro Juli, la edición 36 de Perumín, que fue presidida por Miguel Cardoso. Congregando a miles de asistentes del país y de diversas partes del mundo, este año, Perumín, que tuvo como lema Inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible, contó con la ceremonia de inauguración con la presencia del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, así como de otras personalidades como Luis Marcot, embajador de Canadá, Rogel Sánchez, gobernador regional, Víctor Rivera, alcalde provincial de Arequipa, entre otras autoridades distritales, congresistas y representantes de la sociedad civil. Durante la ceremonia tomaron la palabra el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ingeniero Abraham Chauán, y el presidente de Perumín 36, ingeniero Miguel Cardoso, quienes coincidieron en que la innovación y la tecnología que intervienen en los procesos productivos es fundamental para el desarrollo de la industria minera. En tanto, el presidente de Exemín, Enrique Alania, señaló que la feria está integrada por 1.100 stands agrupados en seis pabellones, destacando entre ellos el de proyectos y el internacional, que contó con nueve delegaciones extranjeras. Por su parte, el embajador de Canadá en el Perú, Luis Marcot, destacó la presencia de grandes empresas canadienses en el país, así como la participación de más de 70 proveedores mineros en Perumín 36. Cabe indicar que como parte de la ceremonia de inauguración, se realizó el tradicional pago a la tierra, que es una muestra o señal de respeto a la naturaleza, que consiste en realizar ofrendas para compensar a la Pachamama. Posteriormente, se realizó a realizar el corte de cinta para luego hacer un recorrido por la feria, donde las autoridades pudieron conocer a las empresas, instituciones y delegaciones internacionales que estuvieron presentes en Perumín. Durante la semana, se desarrollaron importantes conferencias dentro del marco de Perumín 36, como la Cumbre Minera, Foros TIS, Perumín Hub, Perumín Inspira, Encuentro Internacional y Encuentro Logístico. Finalmente, en la clausura, se indicó que la edición 37 de Perumín se realizará en el 2025 y que será presidida por Jimena Sologuren. Para Rumo Minero, como siempre, es un gusto conversar con el ingeniero Roque Benavides Ganosa, decano del Colegio de Ingenieros Capítulo de Lima, y también, por supuesto, que es CEO de la compañía de minas Buenaventura. Él ha moderado un interesante bloque en este encuentro empresarial minero, Foro de líderes mineros internacionales, desafíos y oportunidades en la región andina. Roque, ha sido muy interesante ese intercambio que se ha propiciado, pero me gustaría tu balance respecto a qué piensas tú que aceptaron en señalar como una guía estos líderes mineros internacionales. Es muy interesante porque son representantes de una empresa chilena, de BHP, que es una empresa global, de Glencore, que es otra empresa global, y de TEC, Cominco, o TEC ahora, que es una empresa canadiense. Todo desde una perspectiva de decir que el cobre va a ser el metal del medio ambiente, el metal del futuro, que no va a haber suficiente cobre para el consumo de los carros eléctricos, de las energías alternativas, y que, por lo tanto, a países como Perú y Chile, se les presenta una magnífica oportunidad para poner en valor especialmente los proyectos de cobre que son indispensables para ese cuidado del medio ambiente, para evitar los gases de efecto invernadero. Orió, creo, valor, perdóname que te interrumpa, la pregunta que le hiciste al representante canadiense de cómo en su país un permiso de perforación demora tres semanas, mientras que en el Eru puede demorar un año. Bueno, estamos hablando de un país más desarrollado que nosotros, pero Australia, Australia, no había un representante BHP, quién sabe, representante de Australia, pero Australia es un país que se siente súper orgullosa de su minería, han generado una industria en paralelo con la industria minera para precisamente generar esa industria, no solamente de maquinaria, de equipos, también de servicios. Hoy día, muchas de las empresas de ingeniería en el mundo, en los proyectos mineros, vienen de Australia. Nosotros tenemos una oportunidad en el Perú. Yo quiero, quisiera, sueño, con que la industria alemana, la industria europea, la industria americana, vengan y se instalen en el Perú para generar esa industrialización que tanto se nos exige. La minería puede ser la base de esa industrialización. Totalmente de acuerdo. Roque, como siempre, muy amable, y te agradecemos siempre esta experiencia que tienes para Rumbo Vine. Tenemos el gusto ahora de presentar a Claudia Cooper, ella es vicepresidenta de Asuntos Externos, de Sostenibilidad y Asuntos Externos de la compañía minera Antamina. Como todos recordamos, ha sido también ministra de Economía y Finanzas y además presidió Perú Min 35 también en esta hermosa ciudad. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, como siempre, a Rumbo Minero. Hola, César, ¿cómo estás? Un millón de gracias. Las gracias a ti porque deseamos hablar un poco sobre cómo Antamina, que tuvo algunos incidentes con ciertas comunidades el año pasado, ha ido mejorando su relacionamiento en toda la región Ancas, en realidad, porque es muy importante, como se ha venido sosteniendo en los encuentros que hemos observado, la necesidad de que exista ese diálogo directo con las comunidades. ¿Cómo avanzan ustedes? Mira, en realidad, la huella operativa Antamina es muy grande. No es solamente la operación minera, que es donde está el Tafo, donde están los relaves, sino que tenemos un minero de 300 kilómetros y además hay un puerto que fue donde salen los minerales. Todo eso es una huella operativa muy grande y ahí tenemos un montón, ¿cómo se llama?, de comunidades y de autoridades con las que nosotros lidiamos permanentemente. El modelo de Antamina es muy interesante y eso es algo que viene de hace mucho tiempo, que es un modelo de espacios de diálogo permanentes y con todas las comunidades. Tenemos más de 30 espacios de diálogo y eso nos permite, en realidad, no enfrentar los conflictos cuando ya se dan, sino que las discusiones casi siempre se dan antes. Prevenirlo. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos reuniones mensuales en diferentes dimensiones, ambientales, de desarrollo, con cada una de las comunidades. Entonces, permanentemente discutimos cuál es el plan que ellas mismas tienen y cómo nosotros podemos trabajar con ellas en pos de ese futuro. Finalmente, Claudia, ya tengo que preguntarte, más en calidad de exministra de Economía y Finanzas, ¿cómo has visto el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la de ya materializar la ventanilla única que esta se ponga operativa bajo ciertas condiciones que se han exigido? Bueno, muy positiva, ¿no? Todos, digamos, la idea es tener trámites lo más predecibles posibles. Exacto. Y que se cumplan los plazos. A eso me refiero con predecibles. Lo más caro es lo que no se puede predecir. Anticipar. Anticipar. Entonces, creo que esta es una iniciativa a todas luces positivas. Yo no creo que nadie puede no estar de acuerdo o muy satisfecho con el anuncio. Ojalá que se materialice de forma adecuada. Claro, te agradecemos mucho por esta deferencia para con Rumbo Minero. Nos encontramos ahora con Elmer Cuba, socio de Maproponcio, ex-fetis directivo, ex-director del Banco Central de Reserva, con quien vamos a conversar esto que también ha sido materia de mucha preocupación aquí en Peruví 36, Convención Olnera, cómo se han contraído, contraído las inversiones, las pocas expectativas que demuestra el sector y la fórmula en que quizás podamos hallar una manera Elmer de salir adelante después de todo esto. ¿Cómo has visto el contexto en este caso de Peruví 36, Convención Olnera? Sí, con mucho entusiasmo porque tenemos un contexto benigno en los próximos 20 años de demanda de cobre. La demanda va a estar ahí, no hay ningún problema de riesgo de precio de la baja, es algo estupendo que no se ocurre después cada 50 años, una oportunidad así que ojalá no la dejemos pasar. Número dos, Perú está equipado, tenemos reservas importantes y otra por descubrir. Tenemos a los principales operadores del mundo ya en Perú, entonces están todos desperorganizados, tenemos buenos equipos de personas humanas. Eso está, todo está alineado. Lo que está fallando en verdad es la parte política, que no solamente afecta a la minería, afecta a todos los sectores, como sabemos, pero en particular a la minería en dos frentes. Uno a nivel formal, ¿no es cierto?, con unas barreras burocráticas tremendas, que se ha hablado toda la mañana de eso, las autoridades también se han encargado. El primero ha dicho que él mismo se va a encargar de avanzar en una ventanilla única y ha sido muy aplaudido, esperamos que eso sea realidad. Concluimos entonces de que se necesita de todas maneras abordar todo lo que respecta a las políticas públicas, pero también compromiso social directamente con la minería, donde hay que hacer el esfuerzo de hacer comprender además a todos los peruanos que esta es la fuente principal de trabajo de nuestro país. Si una minería en corto plazo no tiene futuro, o sea, no hay ningún sector, ninguno, que pueda aportar en tan corto periodo de tiempo tantos ingresos tributarios, eso es central hoy a tomarle un par de... Tenemos un contexto común internacional que no se va a repetir cada 100 años, ¿no? Elber, siempre agradecido, Gusto Ortu, además, muy grato de tenerte siempre en Rumbo a Mielo. Tenemos ahora, y la posibilidad de entrevistar y hacer una gran entrevista, por supuesto, Ángela Grossgen, es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Ingeniería, Petróleo y Energía, y que, como todos recordamos, fue también titular del sector de Energía Minas. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Petróleo. Te encantaba. Gracias, más bien. Amor Ladrón. Ha presidido el Encuentro Internacional, uno de los capítulos más importantes que se ha desarrollado en esta 36 Comisión Minera, y justamente quería preguntarte qué podemos hacer como balance, rescatar, en todo caso, de todo lo que se ha dicho. Escogimos a Canadá como un país aliado en estas circunstancias que, bien dijo el embajador, no se trata de dar lecciones ni aprovechar este encuentro internacional como una cátedra que nos dan, sino un intercambio, sobre todo, de experiencias. Sí, efectivamente, César. El espacio que tenemos en el Encuentro Internacional es ese, es encontrarnos todos para poder compartir nuestras experiencias, nuestras mejores prácticas, y por qué no también nuestros desafíos, porque tenemos como países mineros una serie de desafíos comunes. Y en ese sentido, el Encuentro Internacional de este año lo hemos dividido en dos tardes. La primera era, que ha sido toda una tarde, el martes, muy científica, académica, digamos, porque hemos visto todo lo que tiene que ver con ponencias sobre minerales críticos, economía circular, hidrógeno verde, sierras raras, y el día de hoy hemos visto más bien lo que es desarrollo territorial. El último punto que me parece importante que podamos abordar, Ángela, es lo relativo al desarrollo territorial. Por el que dice la incorporación de un enunciado que ha provenido del sector minero, para que la gente tampoco se confunda, porque algunos hablaban de reordenamiento territorial sin ninguna base, cuando más bien lo que hay que apuntar es que el territorio sea factible para las comunidades que lo habitan, para las poblaciones que de ahí se asientan, y que obviamente convivan adecuadamente con la extracción del recurso de mineral. Sí, sí, ahí Milton Fongese nos ha hecho una extraordinaria presentación sobre cómo en realidad los recursos asignados en estos últimos 10 años no necesariamente han ayudado a generar bienestar ni a sacar de la pobreza a la población. Por el contrario, muchas veces estas regiones que han recibido mucho más canal y regalías pues no han podido lograrlo. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí hemos encontrado experiencias de Canadá, de Chile y también de Perú, porque en un caso es Moquegua, cómo tiene ciertas experiencias y cómo está trabajando y abordando el tema, ¿no? Entonces, y nos implica sobre todo trabajar desde la región, desde la misma zona, cómo se debe generar este desarrollo, que sea en la misma población, con las empresas, con las autoridades, que generen su plan y lo pongan en acción, que trascienda a las autoridades. Siempre es muy grato conversar contigo. Gracias, tía. Y deseamos, pues, lo mejor para ti y para la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía que tú representas en todo este emprendimiento y las novedades que este encuentro de Perumín nos ha traído. Gracias, tía. Ángela Trogen, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estuvo con nosotros. Continuamos en RomoV. Bien, definitivamente, esa primera entrega, ya se puede notar el entusiasmo, los especialistas hablando sobre minería, que ha sido, César, yo creo que importante los comentarios que se han podido dar. Y sobre todo la temática, ¿no? Como Ángela Trogen nos ha señalado, por ejemplo, en el Encuentro Internacional, poner y aterrizar el tema del desarrollo territorial ha sido sumamente importante con muy buenas exposiciones y que sobre todo nos grafica cómo la minería responsable, sostenible, está avanzando. De acuerdo. Bien, ahora nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Sin importar el entorno. La ubicación, la altura o el clima. En César, aceptamos el reto. Trabajamos para brindarte las mejores soluciones de aire comprimido. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Rice Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Bien, vamos a presentar ahora el bloque de los aliados estratégicos de los proveedores del sector minero gracias a la revista Rumbo Minero. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con John Oré, jefe de negocios de minería en SICA. Dándole la bienvenida a John que está con nosotros. Quería preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios que brinda SICA para el sector minero. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Sí, efectivamente, nosotros en SICA, bueno, SICA es una internacional que tiene 123 años en el mercado, nace en 1910, acá en el Perú estamos en la edad del 60, inicialmente con algunos distribuidores que comercializan las marcas, pero SICA decide ingresar al Perú ya en el año 1994, o sea, hace 29 años, de forma directa y con operación acá. Desde ahí venimos trabajando con el sector minero, así que tenemos larga data y los productos que generalmente nosotros ofrecemos van asociados a las diferentes etapas de la minería. Tenemos productos que van desde la exploración, por ejemplo, unos acelerantes que se inyectan cuando se va explorando con el fin de estabilizar el terreno y poder perforarlo. Luego tenemos productos ya para la construcción en sí de la mina, como los aditivos para concreto, los descubrimientos industriales, los aditivos de inyección para terreno, los supresores de polvo, los grouting que van para todas las plantas industriales, etcétera, etcétera. Luego tenemos ya aditivos que van a la operación. Generalmente en minería subterránea, cuando van excavando el túnel, hay que sostenerlo. Y uno de los sistemas de sostenimiento que se usan en tunelería o en minerías subterráneas es el shock thread, que es un concreto proyectado que sale como un spray, pero tiene la propiedad de endurecer muy rápidamente para hacer segura la labor y el personal pueda trabajar con seguridad y seguir avanzando. Muy interesante, John. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos comerciales que tienen para lo que resta del año y cómo ha ido evolucionando la innovación y la tecnología dentro de sus productos y servicios que ofrecen. Claro. Generalmente en este año como objetivo comercial que nos hemos planteado es incrementar la venta con respecto al año pasado en doble dígito. Estamos logrando, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo bien intenso. También aumentar la cartera de clientes. También hacer que los clientes crezcan orgánicamente. Desarrollar también el reconocimiento de marcas, hacer el branding. Es por eso que venimos del Perumín, que la verdad es una feria muy importante en donde todos los proveedores importantes en minería están ahí. También disminuir la dotación de clientes, ¿no? Trabajando mucho en la fidelización de ello. Mejorar también el retorno de la inversión. Obtener visitas también cada vez en mayor cantidad en nuestra página web. Y por supuesto incrementar las ganancias, ¿no? Vamos a hablar un poquito, John, rápidamente para terminar. La post-venta, el trabajo que ustedes realizan, que me comentabas que era muy importante, ¿no? No dejar solamente vender los productos, sino, por supuesto, hacer un servicio post-venta importante a las empresas mineras, ¿no? Efectivamente, Jorge. Y eso creo que es uno de los que caracteriza SICA como proveedores de productos. Nosotros podemos tener productos de la más alta calidad, productos totalmente innovadores, que ahora vienen desarrollados por una tecnología de sustentabilidad. Pero si no son bien aplicados o bien colocados, la verdad no se va a tener el rendimiento que la mina necesita. Es por eso que nosotros, cuando hacemos la venta, la venta no acaba ahí. Nosotros acompañamos al cliente. Y no solo al cliente, sino que a sus diferentes contratistas en la aplicación del producto para que éste tenga éxito y, por supuesto, puedan gozar de los beneficios que estos productos traen. Muchísimas gracias, Ayon. Orey, muchas gracias por estar con nosotros, jefe de minería de SICA. Y esperamos tenerte en otra oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, César. Bien, nos vamos ahora a la bolsa de trabajo en el sector minero gracias a la Headhunter KSR Global. Adelante. ¿Te gustaría formar parte de la compañía minera poderosa? La minera anunció su programa de talentos de oro 2024, en el que busca incorporar jóvenes para realizar prácticas pre- y profesionales en diversas áreas como ingeniería civil, ingeniería geológica, ingeniería industrial, ingeniería de minas, administración de empresas, comunicaciones y contabilidad. Para mayor información, www.rumbominero.com y jobs.curac.com.pe En esta segunda entrevista del bloque de proveedores, tenemos el gusto de presentar a Pablo Pérez Gavilán, él es director de ventas de ZULER Latinoamérica. Y dándole la más cordial bienvenida, le preguntamos de inmediato cuántos años viene trabajando su empresa en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda. Hola, César. Pues mira, ZULER tiene más de 50 años ya trabajando en el sector minero, prácticamente desde sus inicios. Contamos con productos lubricados desde 5 hasta 600 caballos, compresores también libres de aceite de tornillo, compresores centrífugos, todo el tratamiento de aire que se necesita para todos estos equipos, que pueden ser filtros, secadores. También contamos con compresores portátiles, los cuales son accionados con motor a combustión, e inclusive también compresores portátiles eléctricos. Entonces, como ves, tenemos una gran gama de equipos con los cuales atendemos todo el sector minero. De acuerdo. Cuéntanos un poquito cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año y cómo ha evolucionado la tecnología y la innovación de los equipos. Son muchos los objetivos que tenemos, voy a mencionar algunos. La realidad es que el más importante de todos es siempre buscar la lealtad de nuestros clientes y esto es brindando servicio de excelencia, mantener la comunicación constante para anticipar cualquier necesidad cambiante de la industria, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, tanto en equipo portátil como eléctrico, continuar con nuestra expansión en todo el mercado. respecto a la innovación de los equipos, siempre estamos trabajando en temas de eficiencia energética, lo cual ayuda a reducir los costos de operación y minimizar los impactos ambientales. Al mismo tiempo, cómo controlamos esas máquinas ayuda a la eficiencia energética, así que siempre estamos buscando la mejora en el control de todo un sistema de aire comprimido. De acuerdo. Estupendo, Pablo. Si me permites, para finalizar, quería preguntarte acerca de cómo se plantean el trabajo post-venta y de seguimiento a los clientes. Un poco de lo que hablé en la pregunta anterior de la lealtad y es mantener la comunicación frecuente con cada uno de los clientes y teniendo programas de mantenimiento que ayuden al cliente a establecer y asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos es muy importante. Hemos incrementado el número de personas capacitadas en el tema de compresores con toda la distribución en Latinoamérica. Y bueno, tenemos un programa para dar una segunda vida a los equipos poniendo unidades remanufacturadas, lo cual también ayuda a la sostenibilidad del negocio y al medio ambiente. Pablo Pérez Gavilán, director de ventas de ZULER Latinoamérica. Te felicitamos de verdad con mucha sinceridad por este gran esfuerzo y esta presencia casi de 50 años en el mercado internacional y nacional y por supuesto te tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una importante información. Con 16 años de exitosa trayectoria, Expomina Perú, el evento minero más grande e importante del 2024, abrirá sus puertas del 11 al 13 de septiembre. Expomina Perú reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47.000 metros cuadrados que contará con más de 1.200 stands. Separe su stand y participe de la feria minera más importante del 2024. Expomina Perú. No lo dude más, invierta bien, invierta con los líderes. Los esperamos del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey. Mayores informes en www.expominaperu.com. Bueno, creo que ha sido muy importante la conversación. También la primera entrega de Perú Min, a nombre del grupo Digama, queremos agradecerle, no sin antes, y entregarles la, entre usted, a su cuenta X, antes Twitter, de Rumbo Minero. Y puede usted responder a la encuesta, participar de nuestra encuesta que dice, tras el anuncio del Ejecutivo sobre la creación de la ventanilla única digital para reducir la tramitología en la aprobación de proyectos mineros, se publicó el Decreto Supremo 017-2023 en que dispone las bases para su implementación. ¿Considera usted que con esta medida se logrará reducir los tiempos? A. Totalmente. B. Parcialmente. C. No surtirá efecto. Muchas gracias. A nombre del grupo Digama, mi nombre es Jorge León Benavides y junto a César Campos hemos desarrollado este importante programa Rumbo Minero a nivel nacional y por la señal que está usted actualmente. En unos minutos estaremos hablando de infraestructura y de construcción, que es muy importante en Perú Construye. Por lo que es minería, muchas gracias y nos vemos en esta misma señal en unos minutos. Gracias. 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 Gracias.